Más arrepentir, yo lo sé, yo lo sé, sé yo, tanto mal, que ya mi fe yo no aguanta más, me estoy muriendo, poquito a poco, la vida se me está yendo, vas por ahí, tranquila, sin un problema, pero yo sé que te vas a arrepentir, la burla que me hiciste cuando lloré por ti, la llevo aquí en mi pecho, no me deja vivir, te vas a arrepentir, yo lo sé, yo lo sé. Más arrepentir, yo lo sé, pero por ti me estaba volviendo loco, pero te arranqué muy poquito a poco, te vas a arrepentir, yo lo sé, y entre lágrimas amargas, solas y tristes, de allá arrepentir, te vas a arrepentir, yo lo sé, la burla, la burla, la burla, la burla que me hiciste la llevo en mi pecho, pero con el chiste monina no me deja vivir, te vas a arrepentir, yo lo sé, pero repítete por ti, oh mujer, pero repítete por ti, oh mujer, lo te mando al infierno, te vas a arrepentir, yo lo sé. ¡Coge, coge, coge! Yo lo sabía, mujer, que te tocaba. ¡Coge, coge, coge! Como la cosa está buena, ya no usas ni qué, tú te vas a arrepentir, yo lo sé, mujer, 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 déjate la puerta abierta, cierra la puerta, mujer. ¿Te vas a arrepentir, yo lo sé, si tú me tiras, si tú me tiras, si tú me tiras, Mamá, yo te tiro y si me amas yo te amaré Tú te vas a re, arre, 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 arre Arriba y te eche mujer Tú te vas a re, yo lo sé Por la burla que me hiciste algún día te mataré Te vas a re, yo lo sé Pero arrepiéntete Te vas a re, yo lo sé